Imagina que despiertas una mañana como todos los días, miras tu celular y ves que te has despertado a las 7 y 22, de manera natural. Lo siguiente que haces es levantarte y bueno, no le prestas mucha atención y sigues adelante con tu día. Ahora, ¿qué pasaría si al día siguiente te vuelves a parar a la misma hora, a las 7 y 22? Probablemente ni te acordarías que te has levantado de manera natural exactamente a la misma hora que el día de ayer, pero ¿qué pasaría si, durante los días subsiguientes, continúas levantándote sin ninguna alarma a esa misma hora? Ya te parecería medio extraño, ¿no? O capaz curioso, sí, no te daría curiosidad, ¿no pensarías que capaz el universo está tratando de mandarte una señal? El universo continuamente nos manda señales, pero nosotros no nos damos cuenta de ellas porque estamos tan inmersos en todo lo que se supone que tenemos que hacer que muy pocas veces nos concedemos un simple espacio de conexión con la vida. Friedrich Schiller dijo, no existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar, surge de las fuentes más profundas. ¿Te has preguntado por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué a veces pareciera que los sucesos estuvieran tan sincronizados? Que hay cosas que suceden en el momento exacto, en el tiempo exacto, en el lugar exacto, todo se sincroniza de manera perfecta y de repente todo hace clic y solo puedes expresar un wow en tu mente. ¿Crees en las casualidades o en las causalidades? ¿Crees que todo pasa por algo o que son situaciones que se esconden detrás del azar? Queremos tener todo bajo control, hasta que ¡BOOM!, una incoincidencia insospechada aparece y nos lleva a preguntarnos si no existe algo más grande que nos mueve por la vida. Soñamos y algo de nuestro sueño aparece en la realidad del día de mañana. Estás a punto de llamar a alguien y cuando vas a marcar el número te está llamando esa misma persona. Pensamos en lo mucho que no vemos a una amiga y de repente te la cruzas por la calle o estás pensando en aprender italiano y te llega un mail ofreciéndote un curso súper perfecto que encaja con todos tus horarios. A veces, más allá de encontrar una lógica a lo que nos está sucediendo, simplemente debemos dejarla ser y debemos dejarla entrar a nuestra vida. Sé que somos seres humanos y como buenos seres humanos que somos, tendemos a buscar una solución a todo, tendemos a darle significado a todo lo que nos ocurre, ya que lo aleatorio nos perturba. Pero hay veces que esos acontecimientos caracterizados por su impacto, por su rareza y por su imprevisibilidad que escapan de nuestro raciocinio esconden algo mágico, algo que capaz debemos detenernos a pensar, porque alguna cosa debemos aprender de ello. Y es que por mucho que el científico se esfuerce por controlar todos los factores, siempre existirán variables desconocidas que escaparán a todo control. No importa el plan que tengas, a veces el universo tiene un plan mayor al tuyo. Y la pregunta es ¿te dejarías arrastrar por la fuerza máxima o te impondrías y te resistirías? ¿Abrazarías lo inesperado? Te voy a decir como yo en estos momentos veo esas cuestiones y digo en estos momentos porque tiendo a cambiar mi pensamiento, mi criterio. No sé si creer o no en el destino, aún no estoy muy segura, porque por un lado creo que yo soy responsable, creo y afirmo que soy responsable de la vida que tengo. Mi vida se forma de las acciones y decisiones que tomo día tras día. Pero por otro lado creo que a veces nos suceden cosas que escapan de nuestro control y que lo único que podemos controlar es nuestra actitud, cómo reaccionamos ante las cosas que nos suceden. No creo que seamos meras marionetas en manos del azar, no creo que debamos tomar un papel de víctima en la vida. La vida que queremos nos la formamos nosotros. Pero sí creo que existe un poder mucho mayor que nosotros y que no podemos forzar las cosas, aún así nos esforcemos por forzarlas. Todo tiene una razón de ser, aunque no la veamos al principio. Es como dijo Steve Jobs, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. No creo en la suerte ni en las coincidencias. Creo que todo pasa por algo. Creo que esas coincidencias que no suceden no son más que meras causalidades de lo que pensamos inconscientemente, de lo que atraemos. Porque para mí todo tiene una causa y un efecto. Cada uno recoge lo que siembra. Creo que lo que me pasa es lo que atraigo con mis pensamientos, con mis emociones y con mis acciones. Pero claro, luego pienso ¿y dónde quedan esas cosas malas, esas cosas negativas, las calamidades, las adversidades? Esas cosas que nos pasan es porque las atraemos nosotros. Hay cosas que nos van a pasar que están muy fuera de ser entendidas, que escapan de nuestro raciocinio, pero tienen un propósito en nuestra vida. Están ahí para que aprendamos algo de nosotros mismos, porque esconden una valiosa lección. Así que más allá de preguntarte por qué te pasan esas cosas, pregúntate ¿para qué? Mi nombre es Juliana Parisi. Ha sido todo un placer crear este vídeo para ustedes y me gustaría que dejaras acá abajo en los comentarios alguna casualidad, alguna causalidad, alguna sincronicidad, en lo que sea que tú creas que te haya sucedido para que veamos que a todos nos suceden esas cosas inesperadas que escapan de toda explicación. Por supuesto queda además decirte que te suscribas a mi canal si quieres ver más contenido de este tipo y actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un vídeo. Entonces te dejarás llevar por la magia y el encanto de estar vivo. Inclínate ante el misterio y la sabiduría de la existencia. Chau chau.